Cuánto no daría Por estar contigo Ver la luz del sol En mi camino No me da Un nuevo amanecer En tus brazos Mujer Cuánto no daría Por estar contigo En la intimidad Enredado en tu cuerpo Inventar Mil cosas por amor Para siempre Los dos Quiero volver Contigo Quiero sentir Tu abrigo Quiero besar Tus labios Y demostrar Que te amo Cuánto no daría Por estar contigo Por estar contigo Ver la luz del sol En mi camino No me da Un nuevo amanecer Mujer En tus brazos Mujer Tanto no daría Tanto no daría Por estar de nuevo En la intimidad En la intimidad Enredado en tu cuerpo En la intimidad Inventar Mil cosas por amor Para siempre Para siempre Para siempre Nos dos Quiero volver Contigo Quiero sentir Tu abrigo Tu abrigo Quiero besar Tus labios Y demostrar Que te amo Te amo Te amo Tus labios Tanto no daría Tu abrigo